La verdad no entra cuando se tiene hambre Y ni hay quien te dé la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo donde la vida me trajo más mal Este es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo Te labraron mi propio destino Yo le tiendo la mano al amigo Pero a Enrico jamás me le humilló ¡Felicuaymas! ¡Felicuaymas! ¡Saludos! ¡Saludos muy especiales para mis amigos de por allá de esa época! Dime que el dinero no sabes qué pena No es cuantos tratos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiero volver mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Después de tus besos solo me estima A través del vaso me la sigo viendo Porque como loco la sigo queriendo La sigo queriendo Pásale, 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 pásale Pásale, pásale, pásale Pásale que tengo No te lo quita nadie Por ti daría mi vida Si así fuera preciso Estás aquí conmigo Es porque Dios lo quiso Que me digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Y a mi vida Aunque no fuera gente Yo no me enamoré De los años que vienes Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Y así soy muy feliz Pero por ti no saben Los que me conocen Por el amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y el mar que es suficiente Más que lo peor es Te amo Y más mi vida Que vivo contigo Si y yo no haga Es como lo que he Chisia Si kar